Muy buenas mis soldados y bienvenidos a un nuevo video de Terraria En el dia de hoy os voy a enseñar como conseguir el reloj rapido, vale? El reloj rapido es un accesorio necesario para crear el escudo de cruz, vale? Ansata Asi que vamos a intentar conseguirlo Y lo que vamos a tener que hacer es venirnos Aqui al cristal de la jungla y vamos a tener que ir hacia la bendicion, vale? Por que a la bendicion? Porque el reloj rapido, vale? Ese consigue mayormente de las hadas, vale? De los duendecillos Asi que vamos a intentar conseguirlo lo mas rapido posible Ya que aqui pues tenemos bastante bendicion Por suerte Aqui tenemos un duendecillo Vamos a intentar matarlo Ahi esta polvo de hada No tiene una probabilidad muy alta pero tiene probabilidad Asi que vamos a intentar conseguirlo Ya que es mas facil conseguirlo de estos pinchos Ya que aparecen un montonazo Lo unico que necesitamos es un poco de suerte Y paciencia obviamente Asi que vamos a estar dando un par de vueltecitas A ver si no os lo sueltan Un lerduno o algo asi, un lerdo Porque vamos a intentar un pelin de suerte para que nos lo suelte Pero bueno Vamos a dar un par de vueltecitas Al menos unos cuantos minutitos Y si no nos lo sueltan Ya estaré yo fuera de cámara Intentando conseguirlo, vale? Y os haré el video de como crear el siguiente accesorio Para la cruz ansata Que es uno de los mejores accesorios del juego Vamos a venir por aquí Con cuidado Aunque bueno Está un pelin tranquilo esto No hay nadie Ni un solo bicho Aquí un duendecillo Un poco mas Quizás debería haberte caído a lo mejor Una vela de agua Pero bueno No pasa nada Otro duendecillo por aquí Polvo de hada Pero si vamos a conseguir un montón de polvo de hada Lo cual pues bueno Para hacer cosas Supongo que está bien Polvo de hada Vamos a estar aquí un par de minutitos más Eh, un unicornio Un par de minutitos más Y si no encontramos nada Pues bueno Ya fue Si no conseguimos nada Pues fuera de cámara Lo intentaré Y veremos a ver que tal Aquí A continuar avanzando Vamos a ver Aparte que no tenemos mucha suerte Pero bueno Dando vueltecitas Ah, mira Más polvo de hada por aquí Disculpen Si notáis a lo mejor Mi voz Un pelín rara Es que claro Estoy con la alergia Y la alergia Es un pelín Capuy Cabroncita Por decirlo así Vamos a acabar con la vida De este unicornio Es lo más horrible que jamás he dicho, la verdad ¡Vamos, morite! ¿Veis que meten lentitud cuando nos golpean los duendecillos? Madre mía, qué lentitud, por Dios Ahora ya estamos normal Bien Por aquí un slime de este El mercader ambulante ha llegado Luego lo revisamos Y no tiene pinta de que nos lo vayan a soltar, ¿no? Claro, como estoy grabando, pues no lo van a soltar Seguramente fuera de cámara, el primero que mate me lo va a soltar Y ahora por boca chancla, no Porque esa es la suerte del mundo Eso es lo que decide el mundo Esa es mi suerte, chavales Y no tiene pinta de que vaya a venir ninguno Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Recordad suscribiros y darle like al vídeo si os ha gustado Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!